En lo que va del año, el Ministerio también de Relaciones Exteriores ha recibido 35 casos de guatemaltecos que han migrado de forma irregular y fallecieron en la frontera. Conozca a continuación algunos riesgos a los que están expuestos. Mujeres, personas de la tercera edad, bebés y adolescentes dejan el país con un fin, buscar mejores oportunidades. Aunque el sueño es grande, en la actualidad es casi imposible llegar a Estados Unidos, ya que las autoridades han reforzado la vigilancia en la frontera. Hay guatemaltecos que aún caen en los engaños de los coyotes que ofrecen pasarlos a México y luego a Estados Unidos, pero la mayoría los deja en medio del desierto a su suerte. La vinculación que tienen con los coyotes sobre la base del engaño, incluso hacen hasta las féminas tomar una pastilla anticonceptiva. Este es un claro indicio de que van a estar sujetas a vejámenes prácticamente a violaciones, a secuestros e incluso hasta encontrar la muerte. Hemos visto y hemos documentado algunos casos en que prácticamente han sido secuestrados en las partes fronterizas. Y esta situación realmente es bien complicada porque es un proceso de retar de seguimiento a verificar si esta persona fue muerta, secuestrada o falleció en su intento. Tenemos documentados también voces de migrantes que se han perdido en el desierto. Está precisamente esta temporada en la parte del desierto, en la parte fronteriza. La temperatura llega a 36, 40 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!